Samsung ha querido fabricar el monitor para videojugadores más grande del mundo y lo ha logrado con este modelo CHG90. Hablamos de una pantalla curva de 49 pulgadas con formato ultra panorámico 32 a 9. Con tecnologías HDR y QLED ofrece una gama de colores destacablemente amplia. Asimismo, su curvatura promete ofrecer una experiencia de juego inmersiva. Cuenta con una velocidad de refrescamiento de 144 Hz, por lo que notaremos mucha fluidez en las escenas rápidas. Incorpora un DisplayPort, salida de audio y dos puertos HDMI. Entre algunas de sus principales funciones podemos destacar Picture by Picture, que da la opción de ver varias fuentes de entrada sin que se degrade la calidad de la imagen original. Easy Setting Box, para que los gamers puedan dividir la pantalla o mostrar varios paneles de distintos tamaños haciendo solo un clic. Y la tecnología Quantum Dot, un modo juego con tiempo de respuesta de un milisegundo. El Samsung CHG90 puede ser montado en la pared. Podemos decir que este monitor equivale a dos de 27 pulgadas, 16 a 9, colocados uno junto al otro. A pesar de su gran tamaño, la base está fabricada de manera que puede apoyarse en una mesa o superficie reducida. Su precio, 1,500 euros. Alta densidad.